¡Somos la generación que lo tuvo casi todo! Que de la lucha de abuelos y padres se benefició La que ahora lo está perdiendo y no es capaz de alzar la voz Ni enfrentarse al poder que le perjudicó Somos la masa adormecida por un balón Engañada por la tele y medios de información Tenemos los medios pero no existe la unión No, no, el capitalismo transforma a la población No, no, el capitalismo transforma a la población No existe en pastillas, el solidario se perdió Muere muy yendo de Siria y tú lloras a un iPhone He visto más debates en cada televisión Sobre Messi y Cristiano, cada cual con su señor Que sobre un gobierno y su modelo de gestión Que a juzgar pobre y vete a su opinión Llenarán carteles, quien presente reacción Quien traje de un fatismo con reño más que yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!